Sin duda, el mundo está lleno de rarezas y cosas sin sentido, que a pesar de que para unos puede provocar miedo o morbosismo, aún así nos gusta ver. Es por eso que esta noche te he traído 5 videos extraños, morbosos y sin sentido que no deberías mirar solo, mucho menos si es de noche. Comenzamos. Antes de seguir viendo este video, te recomiendo que uses audífonos, sobre todo si es de noche, ya sabes, para disfrutar mejor del contenido. Número 5. Bien, ahora dime, ¿qué pasa si combinamos a Japón? Más música de 8 bits de un videojuego olvidado y uno de los payasos más traumáticos del mundo. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Número 4. El siguiente video no es japonés, pero tiene la misma normalidad excéntrica que cualquiera de ellos pudiese crear, una peculiar premisa, acompañada de un personaje singular y una relajante música de fondo. Si eres fan de Bob Esponja, estoy seguro que tal vez te recuerde algún episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 3. Si el video anterior se te hizo extraño, prepárate para ver algo aún mejor. Solo imagínate a la encantadora historia de Alicia en el país de las maravillas, pero un poco más distorsionada de la realidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 Número 2. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. ¿Qué tal una simple cena? ¿Qué tal una simple cena? ¿Qué tal una simple cena? Número 1. Si te quedaste con ganas de más, he aquí una buena receta para antes de dormir. Número 2. Número 2. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. Número 2. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. Número 2. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. Número 2. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. Número 2. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. Número 2. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. Número 3. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. Número 2. Después de un poco de extravagancia, creo que es hora de ver algo más normal. y bien eso ha sido todo por esta noche si este vídeo no ha sido suficiente para ti debes saber que los links de los vídeos completos se encuentran en la descripción por si te atreves a verlos hazme saber si te gustaría ver más vídeos de este tipo solo déjame tu comentario y no olvides dejar tu like compartirlo con tus amigos yo soy su amigo frank usame y nos vemos a la próxima y